desde marchena sevilla andalucía aquí estamos con un nuevo vídeo como cada miércoles aquí en incubadoras caseras antes de comenzar quiero recordaros que aquí tenéis el enlace aquí arriba de nuestro canal secundario que es una andadura que hemos abierto hace poco que lo vamos a utilizar como blog te adelantamos paso a paso lo que iremos haciendo en este nuestro canal de incubadoras caseras y me gustaría que echarais un vistazo y que os suscribiera a este nuestro nuevo canal hecho en casa también quiero recordaros que todos estos vídeos y mucha más información también la tenéis aquí en nuestro blog antonio incubadoras y hoy sin más dilación pues deciros que nos vamos a quedar con dos vídeos uno de una de vuestras incubadoras y otro vamos a ver los pollitos la forma en que tenían las criadoras expuestas en la pasada edición de sus mascotas este será el vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy y la incubadora que vamos a ver hoy aquí va a ser de una de vosotros miguel desde álava desde el país vasco nos muestra su incubadora estéticamente es preciosa porque es toda transparente de policarbonato reciclado que recicló de su trabajo y que le ha quedado de esta manera la vamos a ver pero él mismo en el vídeo nos decía que si alguien puede aportar algo que no le importa y es lo que vamos a intentar hacer por eso nos gustaría que una vez que vieras la incubadora de miguel si pudieras dejar tu comentario para ver cómo podemos mejorarla un poquito más pues que bienvenidos sean hola a todo el mundo me llamo miguel y esto es álava el país vasco bueno esta es mi incubadora casera está hecha de policarbonato de un milímetro de un centímetro perdón y es de unas puertas viejas que retiramos en la empresa y las aproveche para antes había hecho otras y tal y bueno pues con esas anteriores que había hecho es posible corregiendo fallos y está bueno creo que es la definitiva aunque seguro que se le puede hacer alguna mejor tiene unas dimensiones de 50 de ancho 50 de largo y 30 d como podéis ver es totalmente transparente entonces se ven perfectamente y a los pollos cuando nacen tiene dos termohigrómetros un ventilador grande también reciclado de la empresa de los equipos electrónicos que refrigen a los equipos electrónicos se retiran de vez en cuando y lo aproveche es grande pero lo conecto a un potenciómetro y así controlo la corriente de aire dentro de la incubadora una rejilla para controlar también la salida de aire y así la humedad programador tiene una lámpara dentro aunque es bastante se ve bastante bien por bueno es bastante diferente esta incubadora tiene una característica que la tapa superior es totalmente desmontable para facilitar su limpieza se desmonta entera y así la limpio perfectamente el frontal es abatible bueno todo esto está con cerrojos de baúl la puerta es abatible esta bandeja es se puede levantar justo a meter ahí la bandeja para echar el agua y con una bandeja grande así tengo que evitar abrir la incubadora muchas veces para regular la humedad y tal hice un volteador casero pero de estos que se pone es como tipo carro que se ponen horizontales los huevos pero se desaprovechaba mucho tiempo así que me compré este no he hecho la cuenta pero creo que son 56 huevos podría hacer la cuenta que se me acaba el tiempo el frontal este frontal es de cristal para facilitar aún más la visión de los huevos y los por dentro de la incubadora pues he hecho unas cuantas y está bueno pues estaba yo creo que he ido corrigiendo todos los fallos pero seguro que se pueden corregir más todavía él tiene dos agujeros en los costados en la trasera en el lado trasero también tiene otros dos pero creo que son demasiados entonces lo suelo tapar con cinta americana y funcionó el problema bueno pues eso es todo no no sé si y podría añadir algo más bueno la alguna encuadora que hice anteriormente parecida a ésta la puerta es la puerta está abatible la hice hasta abajo entonces cuando se me condensaba el agua me goteaba la incubadora así que en ésta lo solucionó y pues no la he hecho hasta abajo y puesto un bastidor aquí de unos cinco centímetros y está totalmente sellada es más podría echar agua abajo en toda la superficie de la incubadora que no gotearía lo he probado y no gotea y bueno pues si alguien ve que se puede mejorar lo que tiene de bien un fallo y tal a mí te admito críticas constructivas para mejorar con un saludo a todo el mundo le he probado dos veces y me ha ido bastante bien he sacado cerca del 90 por ciento muy importante la que me he podido comprobar en todas las incubaciones que he hecho que es muy importante la calidad de los huevos y su manejo antes de meternos a la incubadora venga un saludo a todo el mundo adiós la incubadora de miguel de álava del país vasco con el material que ha utilizado para hacerla policarbonato y por supuesto una incubadora con volteo automático si tú quieres hacernos llegar tu incubadora tus animales o algo que quieras compartir con nosotros relacionado con este tema puedes hacerlo a través de los diferentes medios puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico antonio incubadora gmail.com y nosotros también le daremos cabida aquí en este nuestro canal tenemos la ventaja de que cada vez somos más y que entre todos podemos mejorarla un poquitín más dicho esto vamos a quedarnos ahora con la pasada edición de sus mascotas estuvimos en el palacio de congresos y exposiciones ya poquito a poco hemos mostrado cositas que había allí expuestas y pendientes por supuesto a la próxima edición en el próximo año 2020 donde por supuesto intentaremos acudir para llevarte todo lo que allí acontezca ese día estábamos allí como siempre digo se aprende un montón observando y mirando cómo están las cosas allí había algunos pollitos que estaban en criadoras y que utilizaban allí como criadoras pues peceras no es la primera vez que los vemos porque muchos de vuestros vídeos que nos enviáis también sacáis los pollitos en vuestras peceras no muchas cantidades pero lo cierto es que nos sacan de más de un apuro y es que allí en sus mascotas había pollitos de diferentes razas para la venta y lo más importante como siempre decimos de esta feria es que en esta y en otra hay que fijarse bien en cómo tienen a los animales como veis con virutas en la superficie porque absorbe bien la caca y la humedad y también por supuesto las diferentes formas en las que están colocadas las fuentes de calor en este caso los diferentes focos para que se caliente en esta ocasión como veis su mascota se celebró aproximadamente por marzo y ahí todavía la temperatura exterior es bastante baja y aquí a continuación como veis las diferentes peceras que nos pueden sacar de apuros en más de una ocasión no son para muchas cantidades pero ya digo pueden servir y bueno ya decía que está cayendo ya la noche se va notando poquito a poco en la luz en esa luz cambiante que tenemos en los vídeos seguro que sabéis sabréis disculparnos evidentemente eso hace que el enfoque de la cámara vaya cambiando pero también por variar aquí estamos a esta hora de la tarde para no faltar a nuestra cita de cada miércoles te recuerdo que el sábado hablaremos de algo muy importante en nuestro canal de incubadoras caseras hablaremos de la función que tiene el ventilador en nuestra incubadora y por supuesto vamos a responder a muchas preguntas referentes a este tema a la utilización del ventilador en las incubadoras será el vídeo del sábado por supuesto ya desde aquí nada más recordaros que nos gustaría que os suscribieras a nuestro nuevo canal de hecho en casa que también ahí utilizamos este canal para adelantar te cosas para decirte otras cositas como adelanto complemento a este canal y que esperemos que poquito a poco nos vaya funcionando y nos vaya sirviendo para tener más ayuda como complemento a este con el que estamos pues lo dicho desde marchena sevilla andalucía un saludo y siempre dándote las gracias por estar ahí y